¿Cómo lo ha sacado al final Contrao? Sí, bueno, lo ha sacado entre otras cosas. Contrao, Bale, tenían falta de Bartra. ¡Éxalo! Bale que Bartra, sigue Bale con el balón, Bale dentro del área, sigue Bale. ¡Gol! ¡Qué golazo, mi amigo! ¡Qué golazo, Bumil! ¡Qué golazo! ¡Gol Bale! ¡El segundo gol del Real Madrid a los 84 minutos! ...porque veo como Bale fue superando a jugadores del Barça, especialmente a Bartra, para al final batir a Pinto. Minuto 84, casi 85, quedan 5 minutos de final si el Barça no logra el empate. ¡Qué fuerza, eh! ¡Qué potencia! Yo creo que aquí hay muchos... ¡Qué espectáculo! El gol es un golazo, a todas luces es un golazo de Bale, pero yo creo que aquí hay muchos errores. Primero estamos analizando el partido y estamos viendo que en esta banda derecha es un coladero. Es decir, ahí no puede Alves otra vez irse al ataque. Y primero el cambio de Messi. Messi cambia la posición con Pedro.